Muchas gracias, Senador Presidente. Por fin estamos discutiendo este dictamen en el Senado de la República que pretende reformar nuestra Constitución a efecto de liberar al salario mínimo de la carga que representa hasta hoy ser la unidad a la que se hace referencia para calcular impuestos, multas, pagos, créditos y muchos otros conceptos previstos en leyes y reglamentos en todo el territorio nacional. El PAN desde hace muchos años ha empujado en la agenda nacional la necesidad de revisar la política salarial con el fin de establecer un salario mínimo que dignifique al trabajador y que sea impulsor del crecimiento económico sin afectar la generación de empleos ni generar tampoco mayor inflación. Nos alegra que poco a poco todos los actores políticos del país se hayan sumado a esta iniciativa presentando propuestas a efecto de aumentar el salario mínimo. El dictamen que el día de hoy votaremos prevé el primer paso para que exista un aumento en la calidad de vida, es decir, estamos hablando de la eliminación de su vínculo con pagos que los ciudadanos deban hacer al gobierno. Pero para que esto tenga impacto deberá ir acompañado del restablecimiento, de la naturaleza, del salario mínimo, como el monto indispensable que todo patrón debe pagar por un servicio personal subordinado que permita a las familias adquirir los bienes para vivir adecuadamente. Esta reforma es apenas un primer paso en la verdadera transformación económica que debe estar encaminada a mejorar el ingreso de las familias mexicanas. No podemos olvidar que tenemos el segundo salario mínimo más bajo en toda América Latina. El poder adquisitivo del salario mínimo a lo largo de los años ha ido perdiendo valor real. Solamente de 1976 al año 2000, el salario mínimo tuvo una pérdida de casi 84% de su valor. En los 12 años de la alternancia, esta situación comenzó a revertirse discretamente, pero por desgracia, este año conocimos que en México tenemos hoy 2 millones más de pobres. Y por supuesto también y desgraciadamente casi la mitad de toda la población de nuestro país se encuentra también en situación de pobreza. Tampoco debemos olvidar que México es el país con mayor desigualdad en la distribución del ingreso de los países miembros de la OCDE. Por eso queremos hacer un llamado a todas las fuerzas políticas porque estamos a días de discutir la política fiscal del gobierno a través de la ley de ingresos. Es una oportunidad muy grande para poder enmendar el camino, no más una reforma fiscal asfixiante. Es preciso hacer un llamado a los gobiernos estatales para que flexibilicen en la medida de sus posibilidades y atribuciones la carga fiscal que imponen a su población. En el caso del Distrito Federal, queremos exhortar puntualmente al jefe de gobierno a abandonar el doble discurso. Ese que por un lado utiliza para decirse interesado en elevar el salario mínimo, pero que por otro lado y de manera totalmente incongruente e insensible le hace capaz de incrementar las tarifas del transporte público por decreto. Por ejemplo, la del Metrobús en un 20% o la del Metro en un 66%. O también tenemos el impuesto predial que conocemos casos en los que se incrementó de un 43% al 1.200% más, cuando el nivel de inflación ha rondado el 3.5% en promedio. Urge que el gobierno en todos sus niveles y el Congreso se muestren sensibles ante las necesidades de las familias mexicanas. Necesitamos seguir escuchando la voz de la gente. De nada le sirve a la gente un gobierno rico que gasta mal y un pueblo pobre incapaz de comprar lo indispensable. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias.